Hola, Giro. Pitorza. Tuve que darle un calmante para que viniera. Pitorza. Tuve que darle un calmante para que viniera. ¿Por qué no? ¿Qué sucede esto? Bienvenido a casa, Pitor Maquén. ¡Mama! Me ayudaste mucho todos estos años. Eres el compañero más leal. Solo cumplía con mi trabajo. No, Pitor. Has hecho mucho más que tu trabajo. Te estaré eternamente agradecida. Te aprecio mucho. Y usted, mamá. ¡Mama! 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 Gracias.